¿Vas a tardar mucho? No. ¿Vas a ir a ser vestida? Sí. ¿No vas demasiado elegante para una barbacoa? No, es muy elegante. Pues ya no me cambio. ¿Y Clara? ¿Te parece interactiva? Sí. No está nada. Eres tu tipo, ¿no te parece? ¿Podrías traerme mi copa de vino? Y por cierto habría que ir a comprar unas porque ya se ha acabado. Es maravillosa la facilidad que tenemos para esquivar un tema. ¿Qué pasa? Ya lo sabes. No, no lo sé. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. ¿Aquella fiesta? ¿Qué fiesta? Ana, aquella fiesta con Lucía. Joder, eso fue hace tres años. ¿La besaste, verdad? No, no la besé. Volviste con el gran bien corrido. ¿Tú cómo lo sabes si estabas borracha? Joder, mira lo que me has hecho hacer. Me quería ponerte esta falda. Mira lo que me has hecho hacer. Marta, ¿qué pasó aquella noche? ¿Por qué? Fue hace tres años. Vale. No importa, es agua pasada, pero es que ¿sabes lo que me grita? Que seas incapaz de reconocer lo evidente. Que seas incapaz de reconocer que me has estado mintiendo. ¿Me puedes decir cómo ha empezado esta discusión? Porque yo no sé cómo ha empezado. ¿Cómo ha empezado? Te estoy dando la oportunidad de confesarle todo. De empezar de nuevo otra vez. Joder, tú quieres saber lo que pasó. Es lo que te pido. De acuerdo, me besó. Estás satisfecha. ¿Quedaste tú satisfecha? Marta. Está bien. Mira, yo no sé cómo... ¿Cómo nos eligieron a las dos para salir a comprarlo más bebidas? Fuimos a la gasolinera, pero estaba cerrada. Yo pensé que ya estaría todo cerrado. Y al final fuimos a una de estas tiendas que harán toda la noche. Yo creí que ya no encontraríamos nada abierto. Y al final fuimos a una tienda de esas que harán toda la noche. No me di cuenta de que estaba tan borracha hasta que empezó a conducir. Conducía despacio y hablaba hace un montón de cosas. Yo qué sé, hablamos de un millón de cosas. De imágenes religiosas, de aquel pintor Larry Rivers. Entonces me habló de Norman Mailer y de cómo apuñaló a su mujer en el pecho. Me dijo que él no soportaría que me lo hiciera. Y que le gustaría besarme en el pecho. Aparcó el coche en la calzada y me besó. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después? Joder, Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres hacerlo? ¿Qué joder? ¿Quieres hacerlo? ¿En serio? ¿Qué hiciste? ¿La tocaste? ¿No te tocó? ¿Pero cómo me preguntas eso? ¿Cómo que cómo me tocó? ¡Coño! ¿Quieres saber la verdad? Pues sí, ella me besó y yo le besé a ella. ¡Y lo hicimos allí mismo en el coche! ¿Estás ahora contenta? ¡Me arrepiento! ¡Ojalá no hubiera pasado! ¡Pero pasó! Marta, no significó nada para mí. Nada. Esto, esto es todo lo que quería saber. ¡Ahora! ¿Estás satisfecha? ¿Qué? ¡Sí! Esto es lo que quería saber. Y ahora es que... No, 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 no.